Estudié medicina, soy médico aunque no he hecho el MIR ni la especialidad. La verdad que esto ha sido una de las cosas que me ha tenido un poco frustrado durante esta cuarentena, ya que ahora que tenía un poco apartada la medicina, pues bueno, con este problema de salud tan grande que hay, he sentido que no he podido ayudar desde tan cerca. Fue muy difícil el poder compaginar sobre todo la clasificación de los Juegos Olímpicos de Río y mi carrera de medicina. No hay ningún secreto que os pueda decir, tener las ganas de hacerlo, la verdad es que las dos cosas me apasionan, mucha organización y bueno, quitarle tiempo a otras cosas. Fui olímpica en Río y Janeiro, fueron mis primeros Juegos Olímpicos y ahora estoy ya clasificada para los Juegos de Tokio. La verdad es que creo que aplazarlo ha sido la mejor y única opción que había. Durante todos estos años y durante mi carrera deportiva, pues he sentido mucho el apoyo del COE y de Alejandro Blanco, sobre todo como decía, con esa beca Podium y con estar siempre un poco, bueno, detrás nuestra, ¿no? Siendo cercanos y apoyándonos en lo que pudieran para conseguir lo que es nuestro sueño. Y bueno, apoyar de una forma muy personal.